... Hola de nuevo amigos y amigas de Aventura a tu alcance... ...¿quién de vosotros no ha pensado nunca en hacerse su propia cabaña en el bosque... ...con sus manos... ...pues bien, es un proyecto que yo llevo pensado desde hace mucho tiempo... ...y que como podéis ver, por fin lo estoy haciendo realidad... ...si queréis ver cómo han sido los preparativos, el proyecto en sí... ...y cómo pienso llevarlo a cabo, acompañarme a lo largo del vídeo... ...y bienvenidos una vez más Aventura... ...a tu alcance... ...bueno, todo comenzó hace mucho tiempo en un país muy lejano... ...en la más alta torre de la más alta montaña... ...no, venga, fuera cachondeitos... ...todo comenzó hace unos cuantos meses... ...donde fuimos a tomar un café con un amigo mío, Antonio... ...en el que próximamente vais a ver aquí... ...porque es un aficionado también al Buscraft y la supervivencia... ...y además es un gran amigo... ...bueno, pues como decía, comenzó tomando un café... ...y el cual cogimos una servilleta... ...y con un bolígrafo que pedimos ahí mismo... ...empezamos a dibujar el proyecto... ...y nada, pues de ahí salió la idea... ...empezamos ahí a hacer, a cambiar una cosa por otra... ...el cómo quería ser, la verdad que lo tenía claro... ...iba a ser, pues como está, entre dos árboles... ...un traveseño principal y nada... ...y luego pues ir completando un poquito... ...lo que iba a ser la construcción... ...casualidades de la vida... ...que semanas antes fui invitado por Lluís... ...un amigo y por Raúl... ...a un campamento que tienen ellos... ...donde realizan las actividades Buscraft... ...y del cual surgió un vídeo... ...el de hacer las herramientas indispensables... ...para la construcción de refugio Buscraft... ...el cual subimos y bueno, ha tenido bastante aceptación... ...además de, de, se puso en contacto... ...ya en varias ocasiones, un amigo mío... ...el cual ha cedido el terreno de propiedad suya... ...que es donde estamos ahora... ...y al cual tengo que sobre todo agradecérselo... ...que sin él, pues no, este proyecto no podía... ...haber sido posible... ...y toda esta sucesión de acontecimientos... ...pues precipitó las cosas... ...¿qué materiales vamos a utilizar para la construcción de este refugio... ...de este campamento Buscraft... ...bueno pues, de la conversación que tuvimos mientras tomamos el café... ...surgió una idea principal... ...que era la utilización de los palets... ...para transporte de mercancías... ...y bueno, pues ¿por qué? ...pues por dos motivos fundamentales... ...el primero es para minimizar, tener el mínimo impacto con la naturaleza... ...evitando cortar árboles vivos... ...ya que tampoco hay necesidad de ello... ...y se puede suplir, se puede... ...se puede cambiar, pues simplemente por los palets... ...y la segunda es que reduciremos el tiempo de construcción... ...que ya sabéis que últimamente no subo muchos vídeos... ...porque no te dispongo de mucho tiempo... ...y así podremos mostrar otras cosas, pues también interesantes... ...otra cosa importante es la utilización de herramientas manuales... ...eh, vamos a utilizar desde azadones, sierras, hachas... ...eh, herramientas de corte, herramientas para desbrozar árboles... ...verbiquís, taladros manuales... ...bueno, todo lo que vais a ver va a ser manual... ...para mantener un poquito la esencia Buscraft... ...y realmente, bueno, ya que estamos en un medio natural... ...pues, como decíamos anteriormente... ...el mínimo impacto en la naturaleza... ...además, voy a ir mostrando el seguimiento de la construcción... ...y seguirá viendo el proceso poco a poco durante los siguientes vídeos... ...de momento hemos hecho... ...bueno, mejor lo vemos... ...bueno, mejor lo nawet ... ...y 然後 de encima... ...también se 24 minutos, mejor lo vemos... ...yưng... ...hámonos... ...d floating... ...bossí... ...ya... ¡Suscríbete! 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 Pero aparte de la construcción de este refugio, vamos a hacer, por supuesto, otros vídeos relacionados con el mundo del bushcraft y la supervivencia donde sí que es verdad que utilizaremos como centro este campamento tampoco dejaremos de hacer las grandes aventuras, los viajes, las salidas que hemos ido haciendo que por cierto podéis dejarme en los comentarios que os gustaría ver en las siguientes grandes aventuras hemos hecho en kayak, hemos hecho hibernales, nevando así que nada, lo dejo en vuestras manos, simplemente ahí dejo que en breve haremos los 50.000 suscriptores una idea que podéis utilizar en los comentarios estos que me dejéis ¿y cuál va a ser el resultado final? bueno, pues lo enseño una vez hemos allanado el terreno, hemos hecho un pequeño muro de contención aquí para lógicamente allanarlo, lo que hemos ido retirando de un sitio lo hemos llenado ¿con qué fin? en esta zona de aquí vamos a hacer lo que es un entarimado un entarimado pues para aislarnos sobre todo del tema del frío y la humedad que genera el suelo vamos a colocar aquí la zona de las paredes también, todo hecho de palets y aquí van a ir unos travesaños donde irá sustentado el techo ¿qué más? contaros bueno, esta va a ser la zona mientras estamos sentados en lo que es el entarimado y asientos tendremos la mesa, poco a poco iremos completando, haciendo más utensilios, haciendo más muebles entre comillas, la zona de cocina y bueno y de talla y de pequeños trabajitos la zona ahí detrás vuestro que hay donde están árboles, vamos a colocar ahí una zona de hamacas ¿vale? pues por si vienen invitados o si nos apetece simplemente dormir en hamacas que ya sabéis que a mí me tira bastante bueno, ya por último quisiera agradecer a Joshua por haber suministrado y facilitado los palets desinteresadamente a Jesús, el propietario del terreno, por habernos lo cedido para la construcción del refugio y a Antonio y a Dani por echarme una mano y bueno, ir agilizando un poquito el tema de la construcción del refugio y sobre todo por pasar esos momentazos que estamos pasando tan agradables y en tan buena compañía pues nada, como siempre digo, espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como lo he hecho yo podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho no olvidéis como siempre darle like y recuerda, disfruta de la naturaleza porque la aventura está a tu alcance ¡Suscríbete al canal!